Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí seguimos un día más en Resident Evil 2 El remake Y bueno, si os acordáis en el episodio anterior Nos cruzamos con nuestro primer Enemigo, bueno El enemigo que vamos a tener Persiguiendonos toda la partida Que lo podéis escuchar por ahí arriba Este es un Tyrant Es como el que nos Como el que nos encontramos En el primer Resident Evil Pues una especie de bicho mutado Y lo vamos a tener dando por saco Durante toda la partida Bueno, os cuento cosillas Me interesa volver abajo No sé si se podrá Supongo que sí Quiero volver abajo Y quiero ir a A la sala de tiro, si os acordáis había aquí una puerta Que se abría con Con la llave del corazón Si no recuerdo mal Con esta de aquí Así que voy a dejar Cosas aquí en el baúl Luego vendremos a por ellas Me llevo un poco el esencial Voy a llevar uno más Tenemos también aquí el engranaje grande Que no sabemos muy bien para qué sirve Y tenemos pendiente El mecanismo El mecanismo La llave electrónica A ver, por si acaso Sí No quiero gastar el El cuchillo Ah, y mejor Porque el cuchillo es bastante útil Así que vamos a ver Si me deja bajar Vamos a ir un momento a ver aquello En el campo de tiro A ver Si hay algo interesante Además teníamos un Un leaker por ahí dando por saco A ver si conseguimos pasar de lado Y Y que no nos coja Vale, lo tenemos ahí Si puedo evitarlo Está en un sitio bastante malo La verdad Ah bueno, espérate Esto era Se entraba por aquí Cierto, cierto Aquella puerta era Una puerta electrónica Bueno Vale Teníamos esta Ah, con la llave de la pica Me había confundido La del diamante Y aquí habrá objetos Bastante buenos Tenemos aquí Uh, un rollo de película Vale, este lo tenemos para Para revelar Vale Entonces No me dejó nada más ¿No? Vale Pues ya está cogido Ok Pues eso era Vamos a volver Hemos pillado Un rollo de película Vamos a verlo Ah La taquilla P3 Vale Seguramente Esto contenga Algún código Alguna taquilla Que nos quede por ahí Por abrir Tenemos unas cuantas Alguna taquilla Y alguna caja fuerte También Estos he visto Que los puedes Evitar bastante fácil Solamente caminando Así Normal Así que La próxima vez Intentaremos Cuando consigamos La manivela Habrá que volver Y abrir La puerta Esa Electrónica O la que le falta La electricidad Bueno De mientras Nosotros vamos a continuar Y vamos Tenemos que ir ahora Arriba otra vez A por A por la pieza Esta Electrónica Porque si recordáis No teníamos No teníamos espacio En el inventario Y Y no pudimos cogerla Vale Esto lo guardo Me lo guardo Voy a llevarlo Por si acaso Y esto también Y así yo creo que estamos bien Vale Vamos a ver Hay que subir Hay que subir O se puede salir también Por abajo Por abajo es Llevaríamos aquí Ahora sale interrogaciones Que aquí estaba también El leaker este Que nos saltó Ahí nos quedará Alguna cosa por coger Tenemos aquí La oficina esta Que no me acuerdo Ah vale Aquí solamente Teníamos objetos Vale Pero bueno Lo que interesa Es ir arriba Y pillar La pieza Que nos queda Así que a ver Si no está El tipo este Por aquí El Tyrant Igual está afuera Bueno Mientras no entre Se lo oye por ahí Se lo oye abriendo puertas Y haciendo de todo Ok Vale Aquí teníamos La caja Y ahí está El componente electrónico Vale Y aquí hay un Raccoon de estos Mister Raccoon Que me lo cargo Para aquella puerta No se puede abrir Porque parece ser Que está cerrada Por el otro lado Y lleva una sala principal Bastante grande Aunque yo creo que Podemos acceder Por el otro lado también Y a la torre del reloj Y todo eso Así que nada Vamos a volver Aquí fuera también Nos quedaban La hierba roja Esa por coger Sí Nos quedó alguna cosa Por coger Alguna planta Sobre todo Porque Luego estuve yo Dándome un paseo Y cogí un poco De munición que había Así que por eso No hay problema Vamos a ver La llave esta Si nos abre ya La celda Para coger la tarjeta Y poder escapar Vale Vale Nos quedaría otra entonces Por lo que estoy viendo Sí Y puede ser Que esté en la Aquí en la En la oficina De stars Aquí dentro Así que tenemos que Pillar el pincho Y vamos para allí Vamos a coger El pendrive este Que encontramos Que lo tendremos Aquí Vale Pues me llevo esto Y le damos A pillar las tarjetas Por acaso Y me dejo Una de estas Y ya está Ya estaríamos listos Vamos a ir Tenemos que subir Ahora mismo No bueno Subir o bajar A ver No me queda muy claro Creo que había que bajar Sí Por aquí vamos O no Espérate Aquí vas A la sala De Ah vale Aquí no era No 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 Cargar Tenemos que salir Y volver Por donde Nos apareció El El Tyrant A ver si no nos da Mucho por saco Y podemos Esquivarlo Vale Ahora mismo No sé dónde está No se le oye Ni nada Luego pasos Por ahí dentro Mira aquí tenemos Una planta Hostia No Joder Se pone la música tensa Y todo A ver si podemos Hacerle aquí La 13-14 Ahora No para Además Se le he ido Un rato Detrás Es una locura Vale Ya estamos aquí Otra vez En la comisaría La entrada principal Vamos a ver Qué tal está Marvin Bueno Adiós A nuestro colega Marvin Debería matarlo Acabar con su sufrimiento O dejarlo Qué pobre Bueno Nosotros ahora Con la llave del corazón Podemos entrar aquí Aquí nos falta Aquí nos falta todavía La tecla Es verdad Eso sí Y podemos ir Al cuarto oscuro Con el Con el carrete Vamos a ir a la oficina Entramos aquí Y a ver qué es lo que Entramos aquí En la sala de registros Y luego Habría que subir A la oficina A la oficina Y aquí yo supongo Que estará Lo interesante Tenemos también esta para abrir Es verdad Que podemos hacer Desde la sala Desde la biblioteca Vale No hace falta Dar toda la vuelta Entonces Bueno Vamos a dejarlo De momento Hostia Ya estoy yendo Aquí al Al puto Tainant Este Sí 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 Vámonos Ya lo estoy yendo Por ahí Madre mía Hostia Puta Mierda 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 No puede ser No puede ser Bueno Ahora lo tenemos aquí En esta sala Voy a intentar esquivarlo A hacer algo Voy a coger Ahora que me he acordado Vamos a usar aquí una planta Una curación Y luego voy a coger Una verde O sea una roja Madre mía No me lo esperaba Qué cojones Sí, sí Tranquilo, tranquilo Loco No para Bueno Vamos a pasar de él Ahora mismo Muy fuerte Igual tiene que haber guardado Puede haber sido Una opción Ahora cuando lleguemos A la A la entrada principal Guardaremos Quiero ir aquí abajo Porque aquí Aquí había Algún objeto Alguna planta También había un puto zombie Ando por culo Vale Uno menos Por aquí Sé que había Algo O ya lo Ya lo cogí A lo mejor Ah vale Ya está cogido En teoría Ok Pues venga Quieto Parado Igual Pero vamos a hacer Esto lo que quería Y ya Y ya nos lo quitamos Vamos a hacer La de La de En vez de ir por abajo Porque nos ha pillado el leaker Vamos a ir por arriba Por la biblioteca Y a ver si llegamos A la sala De la A la oficina de stars Porque ahora mismo Lo que es el El lado izquierdo De la De la comisaría Está petada De leakers De enemigos Bueno A Marvin No le voy a molestar Que siga ahí En su sueño profundo Eh No Yo quería guardar Aquí Un guardadito Y vamos a pillar Antes de que se me olvide Ta 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 Esto Y Vale El rollo no hace falta Porque está Vale Balas Tenemos Unas cuantas Todavía Que podría Hacerme alguna Pero bueno Vale Vámonos Porque hay que ir Hacia arriba Aquí con cuidado Porque nos puede saltar Cualquier Bicho Voy a ir tranquilo No me la voy a jugar Vale A ver Aquí cabía Pólvora Está bien Uh Otra caja De fuerte portátil Vale Hostia Pues está bien Ahora lo abrimos Aquí con cuidado Porque este está muerto Pero No se sabe No se sabe Lo mismo no salta Vale Esto en teoría Zona segura Entre comillas Que no me di cuenta No se si está aquí el nombre Pero este es el Este es el escritorio De De Chris Porque mirad la chaqueta Y mirad la chaqueta De 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 Claire Son la misma Son la misma El mismo dibujo El mismo patrón Vale Y aquí teníamos Esto Que lo podemos usar Y ahora Podríamos acceder A la armería Ahí está Y aquí tenemos Una Maconce Toma ya Vamos a leer esto primero Carta a los stars ¿Cómo os va En esa comisaria Tan anodina? Aguantando el tipo Contra el viejo Irons Pues yo acabo de volver De una cita Con una tía buena Os imaginaréis Lo que hicimos Bajo su enorme Paraguas Europa es alucinante Un mes Un mes no es tiempo suficiente Para verlo todo Quizás amplíe mis vacaciones Otros 6 meses La virgen Vaya vacaciones Barry Ni se te ocurra Barry Ni se te ocurra Presentarte aquí No querrás hacer llorar A las chicas monas ¿Verdad? Ya me ocupo yo De las nenas Jill Si Claire contacta contigo Dile que estoy bien Chris Coño O sea Claire conoce a Jill También Vale, vale Interesante Vamos a abrir esto Vamos a ver Vale Tenemos este Este Uh, ojo Ojo Uy Vale, ¿cómo ha sido? No Primero Primero era este Luego este Luego este Este Ahora creo que va Este A Fuck Vale, a ver si me acuerdo otra vez Ay Ahora este Ataca Ahora iba Joder Sus Vale, no Era el de abajo Madre mía Ya me he liado Ah Joder Vamos a hacer otra vez Empezando por estos No, a ver Este Ahora este Ahora este Ahí va el de abajo Ahora este Y este Vale, vale Buenísima Vámonos Me encanta Vale ¿Qué teníamos más Para coger? Podemos llevarnos El pendrive También Y aquí había Un botiquín Lo malo es el inventario Que ahora está Bastante Ah Es una pena Que no se pueda combinar Es una penita Pues voy a tener Que Ah Mira Esta ya la hemos usado Así que podemos Descartarla Oh Pues Buenísima Ya está Nos llevamos esto Y el pincho Por si acaso Porque No sale como que está No nos sale el tick Así que Nos hará falta Vale Pues esto ya está en azul Ahora podemos volver De nuevo Por donde hemos venido Y aquí se va a complicar La cosa Porque no sé muy bien A dónde hay que ir Habrá que entrar aquí A la sala de registro Y aquí habrá algo interesante Y me interesa también Ir al depósito de seguridad Por lo que si salimos Por este lado Por las duchas No sé cómo estará esta zona Vamos a probar Espero que no esté Petada de enemigos Si no Bueno Vamos con Vamos aquí Con munición de sobra Y Y a ver Hay que andar pendiente también Del Del puto Tyrant Que no aparezcan Enfrente nuestro Vamos a ver Para que hay un zombie Vámonos Ahí está Venga Vamos a dejar cosas Esto, esto Pincho El botiquín Vamos a coger el rollo de película Y esto no sé si hace falta apagar la luz Igual sí Taquilla P3 DCM Vale Ok Esta la tenemos En el piso 3 Que es esta de aquí Que podemos ir ahora Y la contraseña era DCM Si no me equivoco DCM Podemos ir ahora mismo Y coger lo que tenga Esta me la voy a guardar de momento Y yo creo que me voy a hacer Algo más de munición de De pistola Igual me hago Voy a hacer una más Vale Mucho mejor Vale Podemos ir al depósito de seguridad Primero Ya que estamos en el piso este A ver como están aquí los zombies Hostia puta No me esperaba eso Que cabrón Joder La virgen tú Uf Pues me llevo una Porque ahora mismo no quiero morir Y mira Acabo de acordar Vamos a acordar Pero ya Buah Salido a toda hostia El puto Licker Buah Que locura De enemigo Vale La que nos quedaba Era la 203 203 Si Y alguna por aquí La 103 Creo que también Aquí está Vale Teníamos un cuchillito 203 Y 103 Ok Vale Dos cuchillitos Ya estoy yendo por ahí Al puto Tyrant Y esto está completadísimo Hostia puta Estamos pilladísimos Ahora mismo ¿Cómo coño salgo ahora? ¿Cómo coño salgo ahora? Madre mía Vale Vale Ahora Vámonos Podría volver Podría volver Con cuidado Vamos a ir con cuidado Vale Vale Lo tenemos Buenísima Perfecto Perfecto Vale Una granada Hostia Eso no sé que ha sido Pero no me gusta Ni un pelo Vale Y nos sale ya completada Nos faltaría abrir Con la otra llave Pero bueno Tenemos ya una pieza clave Tenemos el mango Del gato mecánico Así que podemos subir Y completar aquello Con cuidadito Por aquí Esquivando a este No corramos Porque si no Ya sabemos Lo que nos va a pasar Voy a dejar alguna cosa Y subimos Intentamos abrir la taquilla Y vamos a la biblioteca Venga Esto guardamos Mira hostia Ya está Ya está usada Vale Venga Vámonos para arriba Buah Buenísimo Porque tenemos todo esto Ya completado Tenemos que subir Dos pisos Y en este mismo piso Es donde está La biblioteca Vale Va a ser más fácil Llegar por ahí Bueno Todo si no Nos viene aquí El tailante También hay que andar Con cuidado Ahí está Muy cabrón Ya nos va a dar Por culo Vale Aquí no quiero ir corriendo Por si acaso Pero es que este va toda Hostia No para Vamos a abrir esto D C M Bueno está la música ya Oh munición para Para su fusil Dios Que aquí lo mismo Si corro No sabía No sabía Corre Huye Madre mía Es que lo sabía Qué locura Buah Y esta aquí está No para Qué tío Hay que hacerle aquí La triquiñora Vale Voy a meter aquí El gato Y voy a dar una vuelta A ver si puedo A ver si puedo Quitármelo encima Dios Vale Vámonos un momento Vale, vale Bueno Tenemos ya quitado Aquello Ahora es cuestión De esquivar a este tío Cómo corre Madre mía La virgen Ah vale Aquí había Claro Aquí no podemos entrar todavía A ver si lo puedo derribar O por lo menos hacer Que pierda un poco el tiempo Dios Voy a golpe Lo he pegado Quiero juntar a los dos Y por lo menos Tirarles un granazo Y aunque sea matar a los dos O a los tres Va a ser posible Al Marvin también Así lo consigo Madre mía Vale Que vengan por aquí Eso es Bueno No sé yo si ha funcionado muy bien Hostia Cómo corre El cabrón Ay Dios mío Que me pilla Ahora Corre Claire Vale Tenemos que mover este Hace allí Aprovechar que ese zombie Está ahí Haciendo el indio Mierda No Me voy a pillar Este es el que tenía el cuchillo Además Fuck Fuck Vale ¿Qué falta? Creo que ya está Vale Vámonos Creo que ya podemos pasar Uh Buenísima Vale 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 Hemos subido un piso más Hostia Dios Uh Vale Pero Nos hemos dejado Hemos pasado de lado La sala principal Me cago en la puta Mierda Y ahora viene este Vale Hay que dar toda la vuelta Ahora Otra vez Tirar por aquí Ahora bajamos otra vez Bueno Pero tenemos aquello abierto ya Por lo menos Algo Algo es algo Yo creo que ahora con lo que nos hemos alejado Va a estar un rato buscándonos Y no No nos encontrará Estamos otra vez tocados Joder Que locura Igual me curó Voy a guardar aquí alguna cosa Y ahora vamos otra vez A la biblioteca Vaya vueltas estamos dando Por culpa del Del Tyrant Vale Me quedo con estos dos cuchillos Y aquí abajo Tenemos la oficina esta Que está llena de objetos También Igual puedo Pillar alguna cosilla Si no está muy llena de enemigos Se puede aprovechar Hostia Ya está aquí Madre mía Es muy rápido Es muy rápido el Tyrant Vale Teníamos Una pólvora De alta calidad Y una normal No sé si está en este piso O está en el piso de arriba Es una pasada tío Lo que corre Vale, vale Se lo oye por arriba Así que estará por ahí arriba Ahora mismo No sé si tenía más A ver ¿Cómo se hacían estas? Con pólvora Y una de estas ¿No? Vale Vamos otra vez Hacia arriba Cuidado con Marvin Lo que Bueno Me estaba acordando Del engranaje Ese que cogimos Igual nos venía bien Llevarlo Para ver si esta vez No me confundo Y vamos a la puerta La de la torre del reloj Que en teoría está Aquí a la derecha Ahí está Vale, vale Aquí es donde falta La pieza esa Sí Plan de reparaciones Lugar torre del reloj Al oeste de la comisaría Debido al valor cultural De la campana He llamado a un especialista Para repararla Revisaremos los detalles Cuando lleguen Pero mientras Tomaré medias Para asegurarla Ya que el yugo Amenaza con romperse Ok Y está ahí Lo que nos falta Por coger Y aquí es donde Tenemos que poner La pieza Que nos falta Ok Y aquí Oh Aquí esto que es Ojo Púlgola grande Uh Para crear El doble de munición Así podemos romper Esto Ahí está Vale Perfecto Vale Pues podemos hacer Esto en un momento Vamos a ir A por la pieza Que nos falta Bueno Nos falta Una O nos faltan Dos Aquí falta También otra Así que Ojo Pero igual Una pieza Lleva a la otra Igual cuando Consigamos Subir La campana Igual aquello cae O Porque no creo Que se le pueda disparar Y lo demás Está ya Esto aparece En rojo También Aquí Nos falta Algo Por coger O nos hemos dejado Alguna cosa Quema en el piso De abajo Aquí falta Algo Algún Algún objeto Porque lo demás Tenemos todo En azul Quitando Alguna Salita Así La manivela También Nos falta Así Si puedo salir Por aquí Mierda Qué putada Loco Hostia No le ha revinto La cabeza Ay Dios What Que nos ha mandado Al otro lado Me cago en la puta Pero si me has gastado Una granada y todo Ay que locura Quédate ahí hombre Pesado Qué locura de enemigo Qué locura de enemigo Es muy rápido Macho Voy a pillar Voy a pillar aquí La manivela El engranaje Este Porque lo demás No se puede coger Nada Bueno Puedo dejar esto Y ahora estará Aquí abajo Es que es un hijo De puta Sal de ahí Y se asoma Tío Venga tú Al puto suelo No puede ser Ufa Madre mía Madre mía La virgen Con el puto Tairante este Vamos a ir Por aquí Estoy gastando Mucha munición Eso sí Muchísima En ir y volver No me sale a cuento Esto Vale El engranaje Aquí tenemos Sirve para esto O para esto Voy a probar aquí Primero No Ahí no entra Claramente Así que nos hace falta Uno más pequeño Ah vale Vale Se empieza a mover Pensaba yo Que habría que poner Alguna otra pieza más Vale vale Estupendo Ok Aquí que tenemos Una especie de puzzle Ah El engranaje pequeñito De la torre del reloj Así que este irá aquí En el motor Empezará a girar Esto se pondrá A moverse Ahora supongo A ver Vamos a ver Igual hay que quitar Ahora la pieza Y subirla ahí Vamos a ver Ya estoy yendo El puto Tyrant Como parezca aquí Igual nos oye Las pisadas Claro Ahora me he acordado Igual hay que andar Con cuidado Para que no nos escuche Tio Tio Eso funcionó Madre mía Vale No se oye ahora Ninguna pisada Del Tyrant Me da más miedo eso Que escucharlo La verdad Por eso oye algo Eso pide Es que está por aquí Alrededor Por aquí cerca Vale La que nos faltaba Perfecto Perfecto Y si nos da tiempo Lo dejaremos por aquí No se le oye Ahora mismo Aunque yo voy a correr Porque este zombie Si no No va a pillar Vale Vale Ahora mismo Está todo muy tranquilo No me gusta nada No me gusta nada Pero vale Venga Vamos a abrir Aquella Aquella sala Se le escucha por ahí Es un buen Es un buen enemigo Que te esté todo el lato Persiguiendo Hostia Vale Y esto habrá que hacer Aquí un puzzle Habrá que girar todo Habrá que unir Una con la otra Esto irá Así No Pero nos falta Vale Así No Así tampoco A ver A ver A ver Ah ok Ahí está Hola Good to see you again Claire We've got unfinished business